La falta de educación sexual en el entorno familiar y escolar está haciendo que niños y adolescentes ocupen ese espacio con la pornografía. Así lo denuncia la escritora y cineasta Mabel Lozano, que alerta de las graves consecuencias de este consumo. Hay que intentar que nuestros hijos muy pequeños no accedan a determinados contenidos, insisto, no por un tema moral, sino por un tema de que les hace daño. Están construyendo unas sexualidades de la violencia. Entonces, en Francia ya han tomado medidas para que tú tengas que meter documentos que acrediten que tienes determinada edad. Bueno, pues es un paso más, en España no existe. La cineasta toledana, que relata esta realidad en la serie Porno Explotación de RTV Play, avisa de que esta normalización de la violencia se está ritualizando en la calle con las manadas. Hemos normalizado un comportamiento que es un delito, un delito, con lo cual tenemos un problema gravísimo. No es una manada, ni dos. Desde el año 2016, más de 200 manadas han sido judicializadas. ¡Manadas de niños! ¡Manadas de chavales! ¡Manadas de menores! Espoleada por la máxima de querer visibilizar y vestir a las mujeres que están desnudas de derechos, Mabel Lozano suma estos días a su palmarés el premio Pilar Bardem Cine Ayuda y Solidaridad. Un galardón que le impulsa a seguir voceando las historias que le llegan, pero sin caer en la pornografía del sufrimiento ajeno. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!